Los apartamentos en La Serena se encuentran en La Serena, a 7 kilómetros del Faro. La plaza de armas está a 8 kilómetros. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos tienen televisión de pantalla, plana, portable y cocina completa con horno, microondas y hervidor de agua. Las toallas están incluidas. Los apartamentos en La Serena cuentan con piscina exterior de temporada y restaurante. El establecimiento alberga una pista de tenis. En los alrededores se puede pescar y jugar al golf. Los apartamentos en La Serena se hallan a 8 kilómetros del Tribunal de Justicia y Catedral. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.